Seleccionando un bordado La selección de los bordados comienza en la pantalla inicial que tiene dos funciones principales. La selección de edición de letras y la selección de bordados. Para bordar un diseño, toque el ícono de la fresa. Escoja entre los diseños internos de la bordadora Singer o de los almacenados en la memoria USB. La memoria de la Superb EM200 almacena los diseños hasta el número 69. Para escoger uno, digite el número de bordado en la pantalla. En caso de que quiera un diseño a partir del número 70, toque el ícono de la USB y navegue entre las carpetas para seleccionar un diseño. Si desea bordar letras, regrese a la pantalla inicial y toque el ícono con la letra A. La bordadora Superb EM200 contiene dos fuentes de letras en tres tamaños. Para escoger un bordado, utilice el manual que acompaña a su bordadora Singer o el software PSW Intro. El diseño elegido es el número 106. En la pantalla inicial, toque el ícono de la fresa. Seleccione la pestaña de USB. Toque la carpeta correspondiente al número de bordado y confirme. Toque para seleccionar el número de bordado. Para obtener información sobre el bordado, toque el ícono I. En esta pantalla visualizará el número de bordado, el ancho y largo máximo del bordado, el número total de colores de hilo, el número total de puntadas del bordado. Toque en Confirmar para regresar a la pantalla de selección y toque el ícono Confirmar nuevamente para seleccionar el bordado.